Otro día, otro día, otra institución. Señores, la diferencia de FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Las instituciones, se los dije como hace 10 videos atrás, las instituciones van a entrar en FOMO y cada noticia después de la de BlackRock ha estado confirmando eso. Vamos a entrar aquí porque a mí me gusta mostrarles, señores. Yo me siento demasiado contento, yo me siento demasiado contento, Marciano Finanzas, porque mi trabajo es mantenerlo informado a ustedes. Mi trabajo es mantenerlo informado, ese es mi trabajo. Ustedes me pagan con su tiempo, con su like, con su suscripción. Ustedes me pagan y yo comienza la gran noticia. Esto se hace, rompe el anuel, FOMO institucional. ¿Por qué? ¿Qué yo dije en este video? Que había un FOMO institucional hace 15 horas. ¿Por qué? Porque BlackRock entró, The Touch Bank entró. ¿Aquí cuál fue? Aquí fue otro banco de Citadel. Aquí Wisdom Tree. Y aquí estamos en 30, papi. Hace dos horas y seguimos. Evidencia de Ballena institucional moviendo el dinero, comprando Bitcoin. Y ahora, y ahora, otro día, señores. Otro día y otra nueva empresa. Barclay Fire. Hoy, 21 de junio, señores. Ahora mismo, Barclay acaba de aplicar para tener un fondo de inversiones en SPAD de Bitcoin. Pero, ¿cómo te lo digo de otra forma? Que esto va a explotar. Esto va a explotar. Yo no te quiero meter miedo. Yo no te quiero meter FOMO. Pero, ¿qué dice Lark Davis? No hay ni cerca la cantidad de Bitcoin para que los clientes de BlackRock, Fidelity, InvestCode, etcétera, puedan comprar un coin completo. O sea, es una cantidad de dinero que manejan estos fuertes. Que cuando eso se meta, papi, ay, Dios, ay, papi. Ese efecto del micrófono acercándose, papi, alejándose. Y hay gente que están atentas a chisme, yo haciendo dinero. Hay gente que están atentas a chisme y a vaina y a que el novio de tal y el que que... No, papi, el dinero. Se están metiendo. La gente que tienen que meterse. One after another. Another one. Another one. Another one. Estamos llegando. BlackRock trató de hacer un ETF, pero era de... No, eso no hizo tanta noticia porque era de futuro y ya de futuro existen. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dice Lark Davis cuando dice No hay suficiente Bitcoin para tanta gente. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a ser eso? Demanda supply. Y bueno, papi, no te tengo que enseñar el mercado, ¿verdad? No te tengo que enseñar el mercado. Que casi, casi Bitcoin se mete a los 31.000. Próxima zona de interés. Hay que venir aquí y ver la próxima zona de interés que podamos estar nosotros viendo, encontrándonos. Ahí ver, zona de interés. ¿A dónde fue que yo metí la línea? Ponen una ahora. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La banda, la banda. Bueno, no me sale, no es... Ah, mírala aquí mis líneas. Mírala aquí mis líneas. Esa es la próxima resistencia que hay que romper. Lo 31.000. Próxima resistencia para romper. Hay que ver cómo lo rompe, si lo rompe con fuerza. Pero mira, fíjate que llegamos a los 30.800. Y de ahí retrocedió. Próxima resistencia con fuerza. Que hay que romper esto en cuatro horas. Velita verde. Todas las velitas en cuatro horas están cerrando en verde. Si ponemos una hora, vemos subida, acumulación, subida, acumulación, subida, acumulación. Esto va para arriba, mi gente. Yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento porque uno sabía que esto iba a venir. Tarde o temprano se lo dijimos, se lo dijimos de mil maneras. Y tú estabas atento a chisme. Atento a chisme. Y adivina qué dijo Jerome Powell. Jerome Powell dijo que las criptomonedas, Bitcoin y los criptoactivos, aparentemente tienen poder, staying power, poder de quedarse, de que se van a quedar en la economía de los Estados Unidos. Parece tener cierto poder de permanencia cuando se refirió a Bitcoin. Y dijo muchísimas cosas más. Buenas para Bitcoin. A ver, déjame ver si lo pusieron todo aquí. Pura noticia buena. We're back, Amsterdam. Otro más. Bitwise. Ay, Dios mío. You didn't represent me. Aquí. Ok, sí, ya lo leímos. Jerome Powell dice que una moneda CBDC no es algo que ellos apoyarían. Si lo hacen, tendría que ser por los bancos, por medio de los bancos. Bitcoin 29,000. The stage is set. Ok. Just in. Señores. Hay mucho FOMO. Míralo aquí. Invesco. Esta yo no la hice. Invesco reactiva para tener un spot Bitcoin. O sea, que en este video hay dos. Dos instituciones más. Ok. Invesco officially reactiva su spot Bitcoin ETF feeling. Y wins. Este sí yo lo hice. Pero mucha buena noticia. Mucho FOMO. Muchos chorteros llorando. Muchos chortistas que le están rompiendo el anuel. Y lo que tenemos es buena noticia atrás de una buena noticia. Ojo. Y yo siempre quiero ser claro. Todo se puede caer. Todo se puede caer. Hay que tener huevitas aquí. A eso sí. A eso sí. Hay que tener huevitas por si todo se va en contra. Si le bloquean la de BlackRock. Todas. Porque todo está encadenado a una sola. Que es BlackRock. Y toda esta subida está encadenado. Olvídese de la flechita y del análisis de Wyckoff y todo eso. Si lo de BlackRock no se da. Lo de BlackRock no se da. Es sentido común lo que puede pasar. Porque todo esto. Todas estas empresas entrando en un evidente FOMO. Son instituciones y tienen todo el dinero del mundo. Pero están fomeándose. Porque no es casualidad que en una semana estén entrando tantas. No. No es casualidad. Cuidado quien te lo está diciendo. Eso no es casualidad. No es casualidad. Es FOMO. Están fomeando. Pero. Todo esto puede cambiar. De manera repentina. Y eso es lo que pasa con los criptoactivos. Eso es lo que pasa con las criptomonedas. Pero mira. Lo muy importante es que si el video te gusta. Únete a este canal. Apoya este canal. Dale like. Y suscríbete. Que yo no falté ni un día cuando estábamos en rojo. Coño. Ni un día le falté yo a ustedes. Yo siempre estuve aquí. Todos los días estuvimos aquí. Y así mismo vamos para arriba. Para los 100 mil. Cuando sea que lleguemos. No sabemos si vamos a llegar en el 2050. Pero aquí yo voy a estar. Marciano Finanzas. Cierra sesión.